...sobre la producción y el atacado del maíz. Bueno, principalmente creo que es una oportunidad muy buena para los productores y las veces de venir a conocer las últimas tecnologías, el equipamiento, implementos, agrícolas, interactuar con las empresas que ponen al servicio del campo y las veces con estos equipos. Y ahora es muy pertinente porque va iniciando el ciclo nuevo y sería importante que los productores pudieran tener alternativas de equipamiento, que les pudiera hacer las necesidades de mejoras prácticas de la vehículo. ¿Cómo está la situación ahorita del campo sinaloense? ¿Qué necesidades en la agricultura? Muy complicado, hay dos temas importantísimos. Primero está el reto del agua, ya este año llovió un 20% menos que el año pasado, entonces tenemos el reto de estudiar el agua este año para poder tener el año que entra también la certeza de tener este vital líquido. Y el otro es la falta de rentabilidad que hemos venido arrastrando ya por varios años. Vemos que se sigue complicando la situación porque el ciclo económico de los granos sigue siendo negativo, es decir, sigue habiendo grandes inventarios a nivel global. Eso hace impresión a que los precios de los commodities y de los granos se estén a la baja. Y por otro lado, en cuestión interna no hay una política pública clara y asertiva que nos ayude a ser más competitivos. Nosotros estamos poniendo nuestra parte, estamos cambiando nuestras prácticas en la agricultura, tratando de reducir costos, pero sin el apoyo y el acompañamiento de una política pública que nos permita ser más competitivos va a ser complicado porque en el contexto de falta de recursos del gobierno se complica muchísimo obtener un ingreso que nos permita seguir siendo restable. ¿Cuál es su propuesta hacia el gobierno, para el apoyo? Que si bien es cierto en el Telecán el tema de los granos lo han dejado de lado, creo yo que sí es la responsabilidad del gobierno definir una política pública muy específica para la producción de granos nacionales y poder resumir, resolver algunos reglones donde todavía nos falta ser competitivos, pero no por nuestra causa, sino que le corresponde al gobierno, por ejemplo, poder dar a otorgar créditos todavía mucho más accesibles que los que da hoy, poder tener acceso a un combustible fundamental, como le dicen, también a precios competitivos, tener un seguro agrícola que nos permita todavía tener más certidumbre en nuestra producción y algunos otros detalles para que nosotros, ahora sí, ya con el tema del Telecán, ya casi terminado, pues que la política del gobierno no sea solamente en apoyar con dinero al ingreso, que eso lo vemos cada vez más complicado con la falta de presupuestos, pero sí estamos seguros que puede ponerse a analizar la posibilidad de reducir esas asimetrías que les estaba comentando, diseñando una política pública. Es cuestión de voluntad, no vemos voluntad del gobierno federal para hacer esto ahora y eso sería uno de los grandes retos que tenemos. Bueno, puede ser testimonio del presidente de la Cucatán, de la Cucatán, de la Cucatán, de la Cucatán, de la Cucatán. ¿Su nombre? Crises Robles.